La Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de USAID, World Vision y RT Internacional, entregaron un total de 87 planes comunitarios de prevención de migración ilegal y violencia. El acto se realizó en el municipio de San Juan Lermita, en el departamento de Chiquimula, donde participaron el alcalde municipal Mario Lemus, quien señaló ¡Qué bueno que cada uno en nuestros lugares hacemos nuestro mejor esfuerzo! Justo también es reconocer que en el año 2019 los índices de criminalidad han bajado, ¿verdad? Aquí los que representan al Ministerio de Gobernación, tanto como mi amigo licenciado Herbert y acá el señor representante de la Policía Nacional, lo saben mejor que yo. Los índices de criminalidad han descendido en el 2019 si los comparamos con el 2018. Y por la institución policial participó el Secretario Técnico de Prevención, Oscar Alonso, quien expresó Pues nosotros como Prevención del Delito tenemos, como les decía, la participación, trabajamos con tres ejes de trabajo Y pues trabajamos con el eje escolar, trabajamos con lo que es lugares priorizados en las distintas comunidades también, con alto índice delincuencial Y así mismo actualización permanente que es la capacitación a nuestros compañeros policías